Un día martes a las seis de la mañana nos cogieron, nos reunieron a todos ahí y ya nos dejaron todo el día y a las once de la noche del 98 ya digamos nos sacaron hacia afuera y ya nos dispararon nos mataron, mataron los otros y como unos sobrevivientes ahí, unos heridos. Eso no se le olvida, digamos uno no la recupera del todo, uno no alcanza a recuperarla del todo, de todas maneras todo sigue ahí como en intata. Son cosas que queda uno, digamos las que queda, digamos las heridas y eso nunca se borran y en el pensar digamos todo en intato, digamos todo como si fuera ayer. Todo estos veinte años digamos todo lo recuerda uno como haya sido el primer día. ¡Gracias! ¡Gracias!